que te vamos a hacer algo no mentira no quería probar con la prueba contra reloj que hay actualmente y ver cómo me iba pero estás en subir el chilear la verdad que no vale la pena tanto la verdad no vale la pena tanto donde está la prueba contra reloj de house mira que aquí aparece ver pero contra reloj de house la hacemos y la grabo y la subo a youtube by woods este tiempo part time 1 21 a ver cómo funciona esto ahora es a ver cómo se le mete un pataón a no lo tumbé mamá a ver inicias aquí y termina dónde ahora mismo cuenta el destino acá qué dice el gps una perra mamá bueno no manda por la autopista lo suyo sería aquí iniciar aquí salir todo esto recto y saltar de aquí hacia abajo por la autopista aquí coger este carril de acá y todo esto autopista tope ya que tener la mejora de house aquí te cruzas en algún momento a este carril de acá con esto aquí y si después el final de lo que dice el gps vamos a verlo hay que esperar un tiempo y le das y esto es complicado para iniciar bien pero bueno venga repetimos salimos a tope frenamos aquí giramos y un poquitito de caballito para realizar bien ahora sí es la inteligencia en su punto salimos fuera bueno había que salir por el otro lado por lo mismo en realidad por aquí por acá y para cuidar con la luz y está no cambiamos de carril había contraria cuando podamos como ahora por ejemplo y todo esto a toda leche ahora dios es que la moto va muy chetada sigue esta vaina palo contra reloj o sea si ya era buena ahora got got por 30 amigo 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 dios mío aquí salimos aquí frenazo y tiramos giramos de nuevo aceleración a tope y preparamos el freno así se llega sobrado con esa ruta la amigo de verdad menuda ruta que te traigo primer contra reloj y ya te lo traigo facilito 200 pero no paga paga más que el normal pero la ventaja es que son dos pruebas contra reloj ahora que tenemos por semana ahora tenemos la de house que es esta que está que desapareció interesante logras la prueba y desaparece porque la prueba estaba aquí en la tienda esta no bueno tenemos la prueba contra reloj de deja o hay más a ver habrá más vamos vamos a ver algo toca contarlo aquí no desaparece del mapa desaparece del mapa pero está interesante igual cada semana asumo yo que le irán alternando con el cambio de semana entonces tienes la prueba contra reloj normal tienes la del bandito que son 100 mil más ahí van 200 mil y esta que la nueva que son 200 mil más casi medio millón casi 400 mil pues vaya de golpe lástima que no se pueden repetir las pruebas pero que fueran como que bajando el tiempo hasta que fuera imposible no sé pero bueno youtube like comentar suscribirse y nos vemos con más para contar algo de éstas le vamos a dar durísimo